Esta canción de aquí Yo ando bailando ahorita Y haré Recuse en ti Préndame la última Sin verte Sin huirte Y sin hablarte Acabaré, listaré Te intentaré Por olvidarte Morirte Un imposible Nuestro amor Con amor Y darme el brillo A las estrellas Con un impedir Que corra El ancho río Y cómo dejar Que sofre El pecho río Tengo Que borrarle Mierda Esta pasión La situación La existencia De dónde te puedo decir Que no te hay Ingratado Tal vez El cruel destino Es un dueño Es un dueño Mi bien De que me olvide Tengo miedo Y mi corazón Y mi corazón Ya no puedo No puedo No puedo Mis angustias Soportar Mierda ¿Cómo ¿Cómo Quítame el brillo A las estrellas? ¿Cómo Pedir que corran El ancho río? Y cómo dejar Que sufre El pecho río Y vamos a borrar de mi alma esa pasión